Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a la cuadragésima sexta parte del curso de programación en Java. En el video pasado agregamos las funciones a nuestra interfaz de bienvenida, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con las funciones de nuestra interfaz de términos y condiciones, pero para comprender mejor que funcionalidades tiene vamos a comenzar desde aquí, lo primero es agregar mi nombre, posteriormente voy a presionar el botón de ingresar, en ese momento nos envía a la interfaz con la que vamos a trabajar, ahora la primera funcionalidad que nuestra interfaz debe de tener es que el nombre que yo acabo de ingresar desde la interfaz de bienvenida se tiene que mostrar en mi interfaz de términos y condiciones junto a mi checkbox entre las palabras yo y acepto, posteriormente la siguiente funcionalidad sería que cada vez que el usuario haga clic sobre nuestro jcheckbox el estado o estatus de nuestros botones intercambie, es decir cuando no esté seleccionado que el botón continuar no esté habilitado, mientras que el botón no acepto si esté habilitado, y por otra parte una vez que el usuario seleccione el jcheckbox el botón de continuar se tiene que seleccionar o activar, mientras que el botón de no acepto tiene que estar desactivado, otra cosa importante es que cuando recién inicia o se ejecuta esta interfaz los estados por defecto que deben de tener los botones es que continuar debe estar desactivado mientras que no acepto activado, y finalmente pues los eventos que van a disparar nuestros botones, en este caso sólo hace falta que tengan una sola acción, no hace falta que tengan dos acciones como en el botón de la interfaz de bienvenida, que a pesar de que sólo dispara un evento tiene dos distintas funcionalidades, en este caso el botón de no acepto nos tiene que regresar a la interfaz de bienvenida, mientras que el botón de continuar, que es decir yo lo activo presionando en el jcheckbox al momento de dar continuar nos tiene que enviar a la interfaz o pantalla principal, entendido lo anterior vamos a dirigirnos a nuestra carpeta proyecto, recordemos que esta carpeta es la que creamos al principio del desarrollo del proyecto donde hemos estado guardando todos los archivos que vamos creando, bien lo que sigue aquí es abrir todos nuestros archivos .java, es decir bienvenida.java, licencia.java que es con la clase que vamos a trabajar en este vídeo y finalmente principal.java, porque estamos abriendo los tres, porque vamos a utilizar código de las tres interfaces gráficas o de las tres clases, entonces voy a presionar clic derecho y voy a dar en abrir. Una vez que hayamos abierto nuestras tres clases vamos a tener acceso al código que ya habíamos escrito anteriormente y vamos a centrarnos de momento en la interfaz o en la clase bienvenida, porque en esta clase bueno aquí algo importante que hay que recalcar es que en el vídeo pasado como recordarás escribimos esta línea de código donde explicábamos por qué hacemos que esta variable sea de acceso público, es decir recordarás que ya explicamos por qué escribimos public, static, el tipo de dato y el nombre de la variable, bien ahora hay que tomar en cuenta que aquí es donde se aloja el nombre del usuario que ha escrito antes de presionar el botón ingresar de la interfaz de bienvenida, pero ahora tenemos que ver cómo nosotros podemos hacer que la interfaz en este caso la clase licencia tenga acceso a esta variable y de esa manera poder utilizar el contenido que hay dentro de ella, entonces vamos a nuestra clase licencia vale es esta de aquí y nos vamos a dirigir específicamente a la parte donde nosotros indicamos qué componentes son los que vamos a utilizar, voy a dar un enter y después voy a declarar una variable, a esta variable la voy a llamar nombre vale y va a ser de tipo string porque va a contener texto, voy a poner nombre igual dos comillas punto y coma, bien una vez que mi variable ya está inicializada y declarada, aquí algo importante es que esta variable nos va a ayudar a alojar el contenido que tiene la variable texto, recordemos que la variable texto es la que acabamos de ver hace un momento que es de acceso público y que está alojada en la clase bienvenida, bien una vez que nosotros recuperemos el dato o en este caso el contenido de la variable texto, tenemos que también crearle un espacio en memoria desde nuestra clase licencia, porque ojo una cosa es que tenga un espacio reservado para estar en la clase bienvenida y otra muy diferente es que ese contenido cuando llegue a nuestra clase licencia también debe de tener un lugar donde alojarse, no simplemente recuperarlo y dejarlo al aire porque si no ese dato se perdería, entonces para eso estamos creando una nueva variable, ahora lo que vamos a hacer a continuación es recuperar esa variable, vamos a venir aquí a la parte del constructor y justamente en la línea de código donde nosotros indicamos que imagen debe de ser o debe de estar en el icono de nuestra interfaz, aquí vamos a dar un enter, bien ahora aquí viene una parte muy importante, cuando nosotros queremos recuperar, cuando nosotros queremos recuperar el valor de una variable que está en otra clase y después de que ya hicimos ambas cosas, es decir declarar una variable de tipo público en la clase donde queremos tener acceso y otra variable desde la interfaz o la clase que nosotros queremos utilizar para recuperar ese valor es importante crear un objeto indicando a que clase queremos ir a visitar para pedirle el valor de esa variable entonces lo primero es crear un objeto del tipo de la clase, entonces en este caso que clase es la que queremos nosotros ir a visitar para pedirle el valor, pues la clase bienvenida, entonces escribimos el nombre de esa clase después vamos a dar un espacio y vamos a asignarle un nombre a este objeto, yo para tener referencia y no confundirme conforme voy desarrollando le voy a dar un nombre representativo que me ayude a identificarlo entonces voy a poner ventana, bienvenida, bienvenida aquí lo voy a poner con i minúscula aquí otra cosa importante es que no importa como recordarás el nombre que tú asignas a tu objeto este nombre puede ser el que tú quieras, el que siempre tienes que respetar es el nombre de la clase a la cual tú quieres ir a visitar para solicitarle el dato entonces como la variable texto se encuentra en la clase bienvenida forzosamente aquí si tienes que poner bienvenida si por ejemplo tú quisieras ir a recuperar una variable de la clase principal entonces aquí tendríamos que poner principal pero repito la variable que nosotros queremos utilizar o vaya el contenido de la variable que nosotros queremos utilizar está en la clase bienvenida, entonces por eso coloco aquí bienvenida ahora finalmente pues ya sólo falta inicializar el objeto voy a poner que esto va a ser igual a un objeto de tipo bienvenida agrego un par de paréntesis y un punto y coma bien ahora una vez que nosotros ya hemos creado el objeto ahora vamos a decirle bueno vas a recuperar una variable el valor de una variable que se llama texto y lo vas a alojar dentro de la variable que acabamos de crear que se llama nombre entonces vamos a poner el nombre de la variable que nosotros queremos utilizar para alojar ese valor en este caso la variable se llama nombre después le voy a decir que esto va a ser igual a el objeto es decir vas a utilizar el objeto ventana bienvenida que es el que vamos a enviar a que visite a nuestra clase bienvenida y posiblemente con ayuda de un punto vamos a poner seguido el nombre de la variable a la que queremos solicitarle su contenido en este caso la variable se llama texto y finalmente pues ya sólo agregamos un punto y coma y listo con esto nosotros ya tenemos el valor que el usuario acaba de guardar en la variable bienvenida perdón en la clase bienvenida ya lo podemos utilizar en nuestra clase licencia entonces estas líneas son importantes al igual que esta de aquí vale bien una vez que nosotros ya hicimos eso ahora sí vamos a utilizar la variable vamos a ir directamente a nuestro componente checkbox en esta parte de aquí si te das cuenta aquí dice yo acepto pero queremos que aquí en medio aparezca el nombre o vaya el valor de nuestra variable nombre que acabamos de crear que es esta de aquí donde aquí nosotros ya recuperamos el nombre entonces vamos a nuestro check 1 nuestro componente j checkbox y que vamos a hacer pues vamos a hacer algo muy muy sencillo que ya sabemos hacer que es concatenar dos elementos voy a cerrar aquí una comilla y voy a dar un espacio porque porque es como si yo pusiera voy a agregarlo aquí afuera de momento esto no va solo es como ejemplo yo tengo que poner yo espacio ernesto que es el valor de la variable que voy a recuperar espacio acepto entonces si te das cuenta aquí hay un espacio y aquí hay otro espacio entonces el espacio de aquí lo tengo que agregar en esta parte de acá espacio yo después que sigue el valor de la variable es decir el nombre del usuario entonces una vez que termino esta comilla voy a dar un espacio y voy a concatenar el valor ahora aquí vamos a cerrar la comilla de acepto vale para que también sea una cadena de texto ahora que pasa después que sigue tengo que poner el nombre o el valor de la variable nombre entonces voy a escribir espacio nombre y nuevamente voy a dar un espacio y voy a concatenar listo hasta aquí así sería el resultado de lo que se vería como lo tenemos aquí es así como se ve entonces que nos hace falta aquí un espacio como yo no puedo agregarle espacios a una variable que estoy mostrando lo que tengo que hacer es asignarle el espacio en esta parte de aquí en esta parte de esta cadena de texto únicamente doy un espacio y listo el resultado ya sería este de aquí bien hasta aquí nosotros ya logramos hacer que nuestra interfaz de términos y condiciones muestre el nombre que el usuario ingreso desde la interfaz de bienvenida ahora lo que vamos a hacer a continuación es bajar hasta la parte que nosotros ya dejamos preparada para los eventos que es esta parte de aquí y ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a agregar las funcionalidades que debe de tener cada uno de nuestros eventos en primer lugar recordemos que este este tipo de evento que es change event nos va a ayudar a controlar los eventos de nuestra interfaz o bueno en este caso de nuestro componente jcheckbox ahora que vamos a hacer quedamos que el jcheckbox se va a encargar de habilitar o deshabilitar los botones dependiendo cual sea la situación es decir si el checkbox no está seleccionado el botón continuar debe estar desactivado mientras que el botón de no acepto debe estar activado y por otra parte si yo selecciono el checkbox el botón de continuar debe estar activado y el botón de no acepto debe estar desactivado entonces para ello vamos a agregar una estructura condicional muy simple vamos a escribir if abro un par de paréntesis abro llave, llave que abro, llave que cierro y posteriormente aquí no voy a agregar una segunda condición únicamente basta con que agregue un else abro llave y llave que abro, llave que cierro vuelvo a hacer el indentado y listo esta estructura ya la sabemos hacer ahora vamos a poner aquí el nombre del componente al que queremos condicionar en este caso recordemos que el componente se llama check1 y es un jcheckbox entonces vamos a regresar a nuestra condición que estamos programando y vamos a hacer lo siguiente lo que voy a escribir aquí adentro de mi condición es que si mi componente que se llama check1 porque ese es el nombre que le asignamos a nuestro jcheckbox con el método .isselected con s mayúscula agregamos un par de paréntesis porque es un método espacio y hacemos nuestra comparación le decimos true que es lo que estamos diciéndole es algo muy simple, le estamos indicando aquí que si mi componente jcheckbox que se llama check1 está seleccionado y es verdad entonces va a ejecutar las siguientes líneas de código en primer lugar le vamos a indicar que botón 1 que es el botón de continuar con ayuda del método . setEnabled con E mayúscula enabled y entre paréntesis con punto y coma al final vamos a poner que es verdad true que si está esté activado y por otra parte vaya la contraria es que si el jcheckbox está deseleccionado perdón está seleccionado entonces que el botón 2 que es el botón de no acepto con ayuda del método .setEnabled sea falso es decir que no esté activo vale y con estas líneas de código es muy simple ya con esto nosotros le estamos indicando que al momento de que el usuario seleccione el estatus de los botones va a cambiar pero que pasa si vuelve a deseleccionar el usuario los botones bueno voy a copiar y pegar esas líneas de código y lo único que voy a hacer aquí es invertir el true y el false es decir aquí le voy a decir que entonces si está deseleccionado el jcheckbox entonces que sea falso que el botón de continuar no esté activo mientras que el botón de no acepto si esté activo entonces por eso coloco nuestro true y listo con esto nosotros ya habremos creado esta función que es que yo pueda activar o desactivar los botones lo último que nos queda hacer es enlazar las interfaces gráficas con ayuda de los eventos que vamos a programarle a cada uno de los botones entonces para ello vamos a escribir dos estructuras condicionales anidadas nosotros ya conocemos estas estructuras condicionales ahora quizás tú aquí te vayas a preguntar por qué estás agregando dos if bueno eso sucede porque a diferencia de la parte de aquí arriba sólo teníamos un jcheckbox un componente de este tipo pero aquí tenemos dos botones dos botones entonces es necesario indicarle al programa que debe de verificar que el evento se haya originado en botón 1 y de lo contrario que verifique que el evento se haya originado en botón 2 por eso estamos utilizando dos if bien ahora lo que voy a hacer a continuación es recuperar los eventos y validar que se haya originado el evento en botón 1 o en botón 2 entonces escribimos e que es el espacio en memoria donde alojamos temporalmente nuestro evento y con ayuda del método getSource un par de paréntesis porque es un método le decimos que verifique que se haya originado el evento en nuestro botón 1 y de no ser así entonces que brinque a la siguiente condición y que haga exactamente lo mismo que recupere el evento con ayuda del método getSource par de paréntesis y que verifique que esto se haya originado en el botón 2 bien hasta este punto nosotros ya hemos terminado de bueno de crear las estructuras condicionales ahora nos falta hacer algo que ya sabemos que es pegar el contenido de el método main de cada una de las clases a las que queremos ser enlazados entonces el primer botón que es botón 1 nos tiene que enlazar a la pantalla principal entonces abrimos nuestra clase principal y vamos a copiar únicamente el contenido del método main clic derecho copiar regresamos a nuestra clase licencia y pegamos el código dentro de la primera estructura condicional bien esto nos va a ayudar a enlazar a nuestra interfaz principal pero no olvidemos que nos falta una línea de código más que es el método setVisible vamos a poner this es decir esta interfaz punto setVisible se tiene que ocultar y eso lo logramos con el booleano false y ahora vamos a hacer que el botón 2 nos enlace a la interfaz de bienvenida entonces vamos al método main de la clase bienvenida y copiamos su contenido regresamos a nuestra clase licencia clic derecho pegar y por último agregamos el método setVisible con esto nosotros ya habremos terminado de programar todas las funcionalidades de nuestra interfaz de términos y condiciones ahora vamos a guardar los cambios nos dirigimos al símbolo del sistema y entramos a nuestro escritorio después vamos a entrar a la carpeta proyecto voy a escribir la palabra dir para verificar que mis archivos se encuentren ahí y una vez que lo haya verificado procedo a compilar mi archivo java que he modificado en este caso es el de licencia punto java y una vez que verifico que no tengo errores y me ha creado nuevamente mi clase procedo a ejecutarla java espacio el nombre de mi clase que es licencia y voy a presionar enter ahora ya nos ha ejecutado la clase pero ojo aquí no tenemos el nombre porque nos hemos brincado la interfaz de bienvenida eso quiere decir que no hemos ingresado ningún nombre y por consecuencia la variable está vacía pero si yo presiono aquí el j checkbox puedo darme cuenta que el evento o en este caso la funcionalidad pues ya está programada ahora voy a regresar a la interfaz de bienvenida presionando el botón de no acepto y vamos a ejecutar por un momento el programa como debe de ser voy a escribir aquí Ernesto y voy a presionar en ingresar como puedes darte cuenta el nombre que acabo de ingresar ahora si ya aparece ahora la última función que hace falta verificar es el botón continuar voy a dar click y nos tiene que enviar a la interfaz principal y en efecto como puedes darte cuenta ya estamos en la interfaz principal misma que vamos a programar para el siguiente video como siempre el código yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él y bueno por mi parte es todo si te gusto el video no olvides compartirlo darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición hasta pronto